Es un placer enorme estar aquí compartiendo con ustedes esta presentación de la antología de relatos con perspectiva de edad. Realmente me siento muy orgullosa, muy feliz cuando me convocaron para acompañarlos y tener a mi cargo la presentación de lo que será estos dos libros, de lo que ya es una realidad, estos dos libros que forman parte de la antología de relatos, como les decía, con perspectiva de edad. Estoy muy feliz porque conozco muy de cerca el trabajo que vienen realizando ya desde hace un tiempo, desde Nubia Ediciones. Conozco a Victoria Planté, que es la directora de Nubia, y conozco también al programa de adultos mayores del área de extensión universitaria, de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba. Formo parte de los SRT, Servicios de Radio y Televisión, que es el multimedia que pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba. Allí soy periodista, soy conductora de un programa que se especializa en personas mayores. El resultado, dos antologías de cuentos, La Vejez es Cuento con 10 relatos para adultos, y Mirame Vieje con Cuentos, Cuatro Cuentos Juveniles. Vamos a comenzar a escuchar en primer lugar, vamos a recibir a la coordinadora del programa de adultos mayores de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba, doctora Nilda Perovic. Que el programa de adultos mayores de la Secretaría de Extensión Universitaria realiza sus actividades dentro del ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba, y tiene dentro de sus objetivos principales poder realizar acciones que tengan que ver con acciones transformadoras en la sociedad, y en este sentido con romper estos viejos modelos que se tienen sobre las personas mayores. Esto que muchas veces hablamos de los estereotipos, del viejismo, del edaísmo, donde con estas acciones pretendemos de alguna manera transformar las miradas que se tienen sobre los adultos mayores. Tuvimos la posibilidad de empezar a trabajar con Victoria de Nubia Ediciones, luego de una presentación que ella hizo de uno de sus libros que utilizan para talleres de memoria, y donde especialmente quiero nombrar a una colega, Silvia Drobeta, tuvo la oportunidad de participar y a partir de ahí se generó este vínculo, se generó este vínculo entre el programa de adultos mayores y Nubia Ediciones. Quiero también resaltar la importancia que tiene para nosotros desde la universidad poder concretar acciones que tengan impacto en distintos territorios de la provincia de Córdoba, en este caso, bueno, Nubia Ediciones, trabaja en Devoto y Jesús María, entonces rescatar la importancia de poder acceder a otros territorios que no sean la capital, sino que se pueda de alguna manera unir esos esfuerzos y esas miradas que se tienen con el trabajo en conjunto hacia el futuro para cambiar estas miradas negativas de la vejez. Desde esta experiencia que llevamos a cabo con el concurso, justamente queremos brindar la posibilidad de empezar a ver vejeces diferentes, heterogéneas, que nos muestran desde la amistad, desde la cultura, desde el deporte, desde la sensualidad, otras historias, otras miradas de esas personas mayores que viven la alegría de vivir una vida con pasión, con entusiasmo y con proyectos. Quiero reconocer lo que hemos tratado de visualizar a través de este concurso de Geronto Literatura, que va a ser un material que van a poder disfrutar tanto jóvenes como adultos, en distintos lugares. Es nuestra intención que podamos expandirnos con esta propuesta, no solo al territorio de Córdoba o de la provincia de Córdoba, sino también a territorios que tienen que ver con Argentina, con Latinoamérica, y por qué no, digamos, trascender otras fronteras. Sin lugar a dudas, la propuesta esta de Geronto Literatura, con sus dos antologías, es una propuesta innovadora que va a cubrir también necesidades de un colectivo social que muchas veces también tiene limitado el acceso, el acceso a la cultura y a los bienes culturales. Entonces, bueno, a través de estas antologías, que está repleta de relatos, a través del cuento, que el cuento, bueno, es una de las categorías más predilectas también de la sociedad argentina. Así que, bueno, esperemos que tenga realmente el impacto que se espera en nuestra sociedad y, bueno, y todo el que desee también verlo. Tratamos de que a través de estos relatos y estos cuentos se vea realmente una actitud muy positiva, ¿no?, hacia la vejez, con un tracto digno y respetuoso hacia las personas mayores. No quiero dejar de decir, digamos, unas palabras con respecto al trabajo que hemos realizado con Victoria. Y, bueno, han sido realmente un trabajo enriquecedor, con múltiples jornadas de trabajo. Y, bueno, un agradecimiento también y un reconocimiento por su pasión y visión sobre este nuevo género, sí, que ella promueve y por poner en acciones lo que muchas veces se dice en palabras, pero que no se hace. El valor de lo que está haciendo Victoria es enorme. Es una pionera aquí con la gerontoliteratura y es un orgullo para Córdoba que contemos con una persona formada, con la formación que tiene Victoria y que hoy esté aquí con nosotros. Con el viejo criterio que lo que no hay hay que crearlo, empezamos con esta idea de decir, bueno, hacemos una convocatoria y teníamos que ponerle un nombre y surgió el nombre Gerontoliteratura para definir este género, que necesariamente deberíamos empezar a trabajar. Y, bueno, así fue el primer material que se llamó Más que arrugas y que lo seguimos utilizando, un material bastante simple, también producto de una primera convocatoria. Y, bueno, ya habiendo hecho eso, nos animamos a ir por más. Y ahí fue cuando también, gracias a Silvia Drobeta, logré comunicarme y conocer a Nilda y encarar este trabajo tan lindo que nos dio mucho más, mucha trascendencia, mucho potencial para llegar a lugares que antes no habíamos llegado solos y que, en este caso, el programa de adultos mayores de la universidad, conjuntamente con Nilda, con toda la Secretaría de Extensión, nos permitió poder acceder. Así que, bueno, así empezamos con ese camino y, como no queríamos achicarnos, redoblamos la apuesta y dijimos, no solamente vamos a hacer un texto con perspectiva de edad para adultos, sino que, además, queremos hacer un libro con perspectiva de edad, pero para jóvenes. Y que tiene que ver con esto del derecho que tiene este sector social de que no sean distribuidos y fortalecidos solo los estereotipos negativos. Así que, bueno, lanzamos esta convocatoria diciendo, vamos a crear también una antología que vaya destinada a los jóvenes y que muestre cómo se interactúa con otros roles o con otros adultos mayores que ejercen su edad y que la viven gozosamente desde otras perspectivas. sumamente sorprendidos, de manera muy grata, con tanta respuesta y también con tanta esperanza que nos da que haya tantos jóvenes escribiendo sobre la vejez. O sea, eso es algo para celebrar. Déjenme agradecer también a la gran artista plástica que está aquí hoy de voto que se llama Andrea Villalobo o Andy, que es quien ilustró la antología juvenil y, además, es quien hizo el cuadro de etapa cuya fotografía utilizamos para la etapa de la antología La Vejez es Cuento. Pero, realmente, nos sentimos muy orgullosos porque el proceso fue con tal nivel de detalle que también implicó mucho trabajo colaborativo, mucho aprendizaje en mi parte también al trabajar con los mejores que, en este caso, tiene que ver con la Universidad Nacional. ¡Gracias!